Esa es la mejor definición de lo que se ha visto. Y aquí hay mucha lucha, mucha urgencia, muchas necesidades y muy poco fútbol. Pero bueno, no hay otra historia. Mister, ¿se va contento con el punto o piensa que pudo llevarse los tres? Si miramos el partido yo creo que nadie. Esto no nos dan un punto porque hay que darle un punto a cada equipo. Pero yo creo que ninguno de los dos hemos hecho nada. Vamos, nada. Entre comillas, lo de nada, entre comillas. Hemos hecho trabajo, dos equipos bien colocados, pero nada más. Nada más. Lo que es fútbol ha habido muy poquito. Ellos creo que, quiero recordar, han tenido una ocasión, que es la del palo. Y nosotros al final, hay un par de ellas, pero nada clara. El año pasado cuando vino su equipo le dio un baño a Elvilla. La verdad que las diferencias son para el palo. Yo no sé, ¿qué diferencia está el corazón del año pasado? Bueno, pues la diferencia nosotros y tú analizas. A mí es que no me gusta poner excusas en el jugo, no me gusta poner excusas ni por nada. Pero tú analizas nuestra defensa del año pasado y los tres están en mi casa. Empezamos por ahí, ¿no? Y ya, pues... Bueno, que hoy Elvilla yo creo que ha estado mucho mejor que ese día. Es un equipo marrocoso, difícil de jugar. No hay continuidad en el juego. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tampoco está Elvilla-Santa Virgen para tirarlo, ¿no? Tiene que pelear, tiene que ir a punto como sea. Y ese como sea, pues, a veces es a la brava. Y claro, el balón está más por arriba que por el suelo. Pero nosotros lo único que queremos es seguir sumando. Quisiéramos haber ganado aquí, como todo el mundo. Pero yo creo que el rival ha hecho marítor para que nosotros no podamos ganar.